Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Bueno, un día especial viviéndolo acá en la ciudad de Río Grande. ¿Cómo lo están pasando? La estamos pasando muy bien. Nosotros hemos venido de muchos lugares, de muchas provincias. Y bueno, nos llama el venir acá y compartir esta pueblada, que es algo único. Compartir nuestro lugar, que fue el BIN 5, y el reencuentro con muchos compañeros, como te dije al principio, de diferentes lugares, que vienen del Chaco, de Entre Ríos, de Corrientes, de Buenos Aires, que éramos todos compañeros, éramos todos, la gran mayoría que está acá eran conscritos del batallón. Y bueno, acá nos reencontramos, quizás con alguno que hace más de 10 años o 15 años que no los vemos, y lo encontramos acá en estas vigilias. Así que llega a percibirse el sentimiento de la ciudad, del pueblo de Río Grande, por lo que fue la gesta de Malvinas y por ustedes. Sí, ya te vuelvo a repetir, o sea, el calor que nos brindó Río Grande es lo que nos hace seguir viniendo acá, porque a nosotros, dentro de lo que fue nuestro batallón, el pueblo de Río Grande nos vino a recibir, después de la derrota, cuando fuimos llegando, nos recibió y nos acobijó. Entonces, eso no se olvida, eso queda grabado de por vida. Y bueno, ¿y esto cómo lo explicás? Esto no tiene explicación de chiquitos, bebés, chicos de 4 o 5 años que están compartiendo con nosotros. Esto, al menos yo en Buenos Aires, es muy difícil de ver esto. Así que bueno, por eso, mientras que nos permitan, vamos a seguir viniendo por estos lados. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, un día especial, volviendo a Río Grande, reencontrándose con gente, seguramente, ¿cómo la estás pasando? Bárbaro, bárbaro, como uno se siente acá cuando llega a este lugar. Vos sabés que lo que significa para mí la vigilia, lo que significa en realidad para todos los veteranos de la iglesia, pero aquello que estamos, por circunstancia de la vida, hoy un poco retirado del lugar, hace de que esperar este momento es lo más especial para uno. Bueno, y el reencuentro con los compañeros, obviamente, es tan especial como este día que vivimos. Esta semana que he estado, porque tuve la suerte de la luna y poder compartir toda la semana de Malvinas con todos los compañeros, me ha hecho ver de que nada decae. Al contrario, cada vez lo veo con mucho más fuerza, con mucho más chico, con mucho más interés, con la gente acompañándote y apoyándote en todo lo que estamos haciendo adelante. O sea que es todo lo que te puedo redondear de lo que significa este día para nosotros. Llega este día, llega esta hora y termina nuestra vigilia, mejor dicho, nuestro acto. Y es para nosotros una gran alegría porque el pueblo nuevamente nos acompañó, el pueblo escuchó y siempre este mensaje que este año ha sido muy conmovedor porque ha tenido de todo, pero ha sido muy natural lo que se ha hecho. Así que, como te digo, contento de estar en este lugar que para mí es el lugar sagrado. Y bueno, compartirlo esta vez con la familia que ha venido también acompañándome. Así que bueno, nada más eso, decirte que estoy feliz del Río Grande, de la gente, de todos los que llevan, no solamente la causa, sino que llevan el acompañamiento a todos los veteranos de guerra para que esto salga como sale. Hoy lo hace el pueblo del Río Grande a la vigilia. Nosotros solamente hoy somos los anfitriones, pero creo que lo sentimos justamente. Este lugar es el cual lo sentimos más héroe que nunca. Un pueblo que sigue comprometido también con el reclamo de soberanía junto a ustedes. Sí, sí, totalmente. Justamente, te decía lo del mensaje porque el mensaje tiene que ver con todo esto, con lo que dijo él. Lo que ha dicho Carlos Vallejo es leído por muchos de nosotros. Es consenso, acá no es un discurso que se escribe y uno sale y lo dice. Es consenso, teníamos algunas diferencias en algunas cosas que se decían, pero yo realmente para mí, mi pensamiento y la palabra de él, realmente es la palabra de todos los que estamos acá presentes. Muchas gracias y un gusto verte de nuevo. Gracias a vos y bueno, como siempre, gracias al pueblo por acompañarnos.